Don Rafael, cuéntenos cuál es la labor que ustedes están desarrollando para mitigar estos malos olores que afectan a un vasto sector de pelarco. Bueno, primero que nada estamos con un plan de ataque que va por tres aristas distintas a corto plazo y a largo plazo. Las medidas a corto plazo son un poco técnicas, pero básicamente se van a reducir los olores, esperamos que se vayan a reducir los olores ya a mediados de diciembre. La medida a mediano plazo significa trasladar todos los guanos a alrededor de unos 15 kilómetros desde la fuente donde están los guanos hoy día, en un sector menos poblado, y de esa forma vamos a reducir bastante los olores y sobre todo que el campo está mucho mejor acondicionado para poder recibir los guanos. ¿A qué sector se iría principalmente, Rafael? Eso está en el sector de mariposa, que está en un campo especialmente diseñado, digamos, para poder trabajar con guano y que va a tener bastante mejora y que va a mitigar bastante los olores. Ahora, Rafael, se asomió un compromiso aquí a los vecinos que al menos al 10 de diciembre iba a disminuir la carga de emisiones de contaminantes. Correcto, esa es la medida a mediano plazo, perdón, a corto plazo, y podría explicar, es un poco técnico, digamos, porque se van a reducir los olores, pero no creo que haya el caso, pero nosotros esperamos de que se reduzcan al 10 de diciembre los olores en forma importante. También no existe idea de tecnología para poder medir los niveles de olores, entonces tampoco podríamos con certeza decir en cuánto se redujeron o no se redujeron. ¿Usted conociendo esta problemática? Por lo mismo tenemos este plan, conocemos la problemática y tenemos un plan que es una solución final, que esa es la solución que nosotros apuntamos que va finalmente a solucionar toda la problemática en la cual vamos a reducir el 100% de los olores, que es una planta de biogás que toma los residuos de la gallina y finalmente los transforma en un producto que no tiene material orgánico y que por lo mismo no genera olores, de ningún tipo y tampoco mosca. ¿Cuánto tiempo podría tardar en implementar esta solución? La solución a largo plazo, nosotros esperamos de que esté lista en alrededor de dos años. Cuando su padre se compromete a 10 días de dar una solución y ha pasado más de un mes, ¿por qué ahora debiera creerle la gente que va a ser así? Es que no se comprometió a 10 días, sino que se comprometió a que iba a estar listo, me voy a meter en la parte más técnica, a que iba a estar listo este trabajo con el guano fresco, y se está trabajando también a doble turno para poder solucionar este problema. Y ese guano fresco creemos que iba a estar listo el 1 de diciembre, pero que ya van a empezar a bajar los olores al 10 de diciembre. No podemos decir que el 1 de diciembre van a bajar porque empieza a bajar en forma palotina. Y a los vecinos, hoy día queremos soluciones concretas, y una de esas soluciones concretas que nos ha dicho esta empresa de huevos, que efectivamente hasta el 10 de diciembre nosotros vamos a esperar para que se empiecen a mitigar estos olores y posteriormente, si efectivamente nosotros vemos que esos olores siguen exactamente igual, nosotros vamos a entablar recursos de protección y vamos a llevar esta situación definitivamente a la justicia. No podemos seguir esperando, y definitivamente hoy día, 5, 6 de la tarde, y con estos calores, hoy día estamos respirando y oliendo caca. Y hoy día Pelarco no está para eso, y por eso hoy día quisimos venir a conversar en conjunto con los vecinos pacíficamente, para poderles decir a esta empresa efectivamente lo que hoy día está sucediendo en nuestra comuna, y esperamos que efectivamente este compromiso que tenemos en conjunto con los dueños, que efectivamente este compromiso se cumpla, porque si no, vuelvo a insistir, vamos a tomar otras medidas porque Pelarco no puede seguir esperando. ¿Qué es una vida desesperada tal vez, alcalde? Efectivamente, yo la verdad que insisto, la situación que estamos viviendo, sobre todo en la tarde, en los olores, realmente es desesperante. La calidad de día de los vecinos se ha empeorado considerablemente, por lo tanto, hoy día vamos a esperar 10 días más para que efectivamente esto se empiece a mitigar, o si no, definitivamente vamos a tomar otras medidas, ya no vendrán 20, 30 vecinos, sino que vendremos buses completos, realmente a protestar y a entregar un recurso de protección para que efectivamente esto se termine, porque no podemos seguir respirando olor a caca.